Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos El coro dice Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Sigue adelante Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Quiero escuchar las voces de las damas Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Sigue adelante Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga mil problemas Ahora los caballeros Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Una unción Que me hace cantar Levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible